Esta es la relación de como todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil y callado, vacía la extensión del cielo. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas o barrancas, hierbas ni bosques, solo el cielo existía, solo estaba el mar en calma y el cielo en toda su extensión. Así fue el inicio hasta que Tepeu y Gukumats unieron sus pensamientos para crear al mundo y la vida y la humanidad. Como primer punto se dispuso la creación y crecimiento de los árboles y bejucos, pues esto sería la subsistencia de la vida y de los hombres. Estas son las plantas de los libros sagrados mayas, el Popol Vuh y el Chilambalam, plantas que se han utilizado por siglos para alimentación, aquellas plantas a las que se les atribuía magia, con las que se fabricaba la famosa pelota de juego. Toda esa sabiduría ancestral estará disponible en un nuevo museo vivo con dos colecciones botánicas en un espacio recreativo, científico y de aprendizaje. Una oportunidad para que el conocimiento maya sobre la biodiversidad nos haga valorar la tierra que habitamos. El Centro de Investigación Científica de Yucatán, a través del Banco de Germoplasma dedicado a la conservación de la biodiversidad en el Parque Científico Tecnológico de Yucatán, emprendió con apoyo del CONACYT el proyecto Las Plantas de los Libros de los Mayas, dos colecciones que exhibirán las principales especies de plantas consignadas en los libros del Popol Vuh y el Chilambalam, libros que revelan la compleja cosmogonía maya. La colección de plantas del Popol Vuh, con una extensión de 1.200 metros cuadrados y ubicada al oriente del Banco de Germoplasma, se divide en cuatro secciones. El nacimiento del sol, la creación del hombre, el regalo del fuego y de la luz y la lucha entre el bien y el mal. Y mostrará 31 especies de plantas sagradas, como el maíz, el copal, el cacao o la jícara, así como una vasta colección de frutales, como el nance, el zapote, las anonas o los jocotes y plantas como el ule, los chiles o el enequén. A su vez, la colección de plantas del Chilambalam, que tiene una extensión de 3.000 metros cuadrados y se ubica al noreste del Banco de Germoplasma, contendrá algunas de las 187 especies que aparecen en los libros del Chilambalam de Ixil y el de Chumayel. En su mayoría se trata de plantas medicinales para tratar diversos padecimientos, o que tienen un simbolismo místico, como la ceiba, que representa el eje del mundo maya, en tanto que sus ramas soportan los cielos, mientras que sus profundas raíces enlazaban el mundo de los vivos y el inframundo. Cuentan los viejos de palabra verdadera que entre el hombre, los árboles y las plantas siempre ha existido una relación de respeto y veneración. Hoy, muchas de esas plantas se encuentran amenazadas o en peligro de extinción. Es por ello que se vuelve necesario emprender acciones desde la comunicación de la ciencia para la conservación de nuestros recursos naturales. Al final del Popolvú, el héroe Junajpu y Xbalanqué somete a todos los habitantes del Xibalbá y promete a sus ancestros el respeto y veneración de las generaciones venideras. Desde ese momento se elevó a una categoría divina, convirtiéndose en el sol, desde donde continúa iluminando a la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!